New Electronics, luces de leds, equipos de xenón y vicenón, toda una amplia línea para la iluminación de tu automóvil. Puedes adquirir un equipo de xenón de 8000K a 380 pesos y de vicenón a 460 pesos, lámpara tubular de 6 leds para interior a 25 pesos, led de luz de posición de 5 leds a 15 y de 9 leds a 30. También podes adquirir una triga de 15 leds de 30 centímetros, ideal para baúl en varios colores a 30 pesos. Aplique para luz de habitáculo de 12 leds también a 30 pesos. ¿Le regalas algo a tu auto? ¡Se lo merece! New Electronics, comunicate al 1558761331. ¡New Electronics! Bueno, continuamos en esto que ya es el cierre de automovilismo para todos y todas. Estamos en el último bloque del programa del día de la fecha. Saludando a algunos amigos, de paso está a la gente de Walter Fasaro Motor Car Racing, a Walter Fasaro, que puede haber una sorpresa con Walter del próximo programa. No les puedo adelantar nada porque lo estamos adelantando, pero puede haber una sorpresa del próximo programa. Así que estén atentos porque seguramente podemos llegar a darles alguna sorpresa en relación a uno de nuestros auspiciantes, alguna nota o algo. Todavía lo estamos arreglando, pero muy probablemente para el tercer programa estemos con Walter Fasaro haciendo alguna cosita. No les puedo adelantar nada al respecto de eso. Imagino que hayan disfrutado del bloque anterior con todo Función Tesisonal. Imperdible. Y vamos a tener más de Función Tesisonal en próximos programas, más videos, más imágenes. Les va a encantar, les aseguro. Entre otro orden de cosas, también saludar a nuestro amigo Guillermo Matiago, un compañero de trabajo de Radio del Pueblo, hoy en Oceánica, haciendo crisis de recuerdo. Le mandamos un saludo a Guille, va a ser papá por tercera vez, así que le mandamos un gran abrazo a él y a toda su familia. Los mejores éxitos, sabemos que está arrancando un nuevo emprendimiento con la revista Océano, así que para él y para todo su equipo les deseamos lo mejor en esta nueva etapa. Vamos a pasar las noticias internacionales, ¿les parece? Bien, arrancamos con el DTM, donde el italiano Eduardo Mortara consiguió su primera victoria en la categoría del circuito de Saarburg Green en Austria. Primera victoria para Audi en la temporada, además. Y también completaron el podio Martin Tongic y Gary Pafe, Gary Pafe que es más líder que nunca de este certamen del DTM. Quedaron de la siguiente manera, primero Eduardo Mortara, segundo Martin Tongic, tercero Gary Pafe. Posteriormente quedaron Matías Estro, Jeremy Green, Timo Snyder, May Rockefeller. Y también quedaron Felipe Erbuquerque, Joel Hans y Augusto Farfu, los diez primeros de esta competencia final del DTM. Te voy diciendo, el campeonato también de la categoría tiene a Pafe con 83 líder, segundo Matías Estro, 47-44 para Jeremy Green en la tercera ubicación. En lo que hace a otra de las categorías, que también el fin de semana estuvo compitiendo a nivel internacional, fue el NASCAR, donde Jimmy Johnson se dio el gusto de ganar. Charlotte se quedó así con la victoria, perdón, en el circuito, ya estoy diciendo, el circuito californiano de Dover, el conocido como la milla monstruosa, Joel Charlotte, que era la competencia anterior, así que pido la disculpa del caso. Entonces, Jimmy Johnson fue el ganador, segundo Kevin Harvick, tercero quedó Mark Henson, los tres primeros de esta competencia final. Campeonato que tiene liderando en este momento el del NASCAR, ahí lo vamos viendo, a Greg Buffett por un punto de ventaja sobre Mark Henson, 4'86 a 4'85 y 4'76 en el tercer lugar a Dale Elhard Jr. En tanto, siguiendo con la actividad internacional, Ivan Müller en la primera manga y en el enmenú la segunda de las dos carreras, dominio absoluto de Chevrolet. Vieron que la primera fue escoltado por Gabriel Tarquini y por Robert Huff, mientras que en la segunda de las dos menú quedó primero, siendo segundo Pepe Odriola, este español particular con el Seat, que está haciendo una gran campaña. Y tercero, Tim Coronel, el mejor de los no Chevrolet, si se lo quiere así decir, en el campeonato. Campeonato que lidera con más amplia comodidad que nunca la marca Chevrolet, ya que Müller con 245 puntos es el líder. Segundo con 2'27 en Robert Huff y con 2'10 en el enmenú. En tercero, el mejor no Chevrolet de la marca es Gabriel Tarquini, que está con 134 unidades. Prácticamente más de 90 puntos de ventaja de diferencia sobre el líder del torneo. Mientras tanto, en el indicar, te cuento que Scott Dixon fue el ganador en la competencia de Detroit. Competencia que tuvo que ser terminada antes de lo reglamentario, producto del mal estado del asfalto. Se entregó a la mitad de los puntos. Segundo quedó Darío Franchitti y tercero, Simón Fringwood, los tres primeros de este campeonato del IndyCar. Campeonato que tiene líder a Will Power con 2'32, a Scott Dixon con 206 en segundo y a Ario Castro Neves tercero con 177 unidades. Entonces, esta categoría estará nuevamente el 9 de junio en Texas, realizando una nueva fecha de la temporada. En otro orden de cosas, de las categorías nacionales que nos habían quedado pendientes, te cuento que el turno en pista estuvo en Olavarría. Y Fabio Carlos Torres fue el ganador con 32 minutos, 19 segundos, 445 milésimas y fue escoltado por Nicolás Posco y Fernando Lastau. Mientras que en la clase 3, Salgan Sancho fue el ganador, seguido por Pablo Vázquez y Eduardo Rodríguez Canedo. El 6 de julio en La Plata se ganó la nueva fecha de Turismo Pista, en tanto que Fernando Coutini de Tercerio Platense, en Otergea como en Amigos Fiat 1.4 y Carlos Mervan, Fiat en el Turismo Internacional, se impusieron en las competencias de las categorías teloneras que acompañaron al Turismo Pista. El Turismo Pista tiene continuidad de calendario ya confirmada, el 8 de julio, como te dijimos, va a ser La Plata. Luego vendrá el 9 de julio, el 5 de agosto. Después vendrá el 26 de agosto a Buenos Aires en el circuito número 6 con dos pilotos en esta competencia. El 16 de septiembre es fecha a confirmar, posteriormente el 7 de octubre está en Buenos Aires en el circuito número 9. El 11 de noviembre en escenario a confirmar es pre-coronación y el coronación. El 2 de diciembre en el circuito Oscar y Juan Galvez de la Ciudad de Buenos Aires, seguramente con puntaje especial, como se acostumbrará a esta última fecha, en el circuito número 8. Así será la continuidad del Turismo Pista. Y el Turismo Pista tendrá continuidad en las próximas semanas, como así también este programa lo tendrá la próxima semana. Nos estamos despidiendo amigos, ha sido un placer estarlos acompañando en este programa. Esperemos que hayan disfrutado los otros 5 videos de los bloques anteriores, como este último bloque. Ha sido un placer, nos estaremos reencontrando en todos los 7 días repasando lo que fue el Super TC2000 y el TC2000 que estarán en el circuito de General Roca, junto a la Fórmula Renault, la Fía de Línea de Competiciones. Todo el automovilismo internacional donde se destaca la Fórmula 1 y el Gran Premio del Canadá, en uno de los campeonatos más apasionantes que se ha dado en los últimos tiempos. Y además también estaremos seguramente con mucho más material de fusión transicional, con la sorpresa que te prometí, que la vamos a estar seguramente disfrutando. Y todo lo que vos ya conoces y ya sabés de Automovilismo para Todos y Todas TV, este programa que podés volver a disfrutar. Desde ya en nuestra página de YouTube, en nuestra cuenta de YouTube, buscás los videos como este, si seguramente buscaste ahí o lo encontraste a través de nuestra página de Fusión TC. Si querés volver a verlos todos o alguno de estos bloques en especial, podés hacerlo a la cuenta de YouTube que aparece ahí abajo, Hernán Feijó 2011, así Hernán Feijó, mi nombre, 2011, mi cuenta en YouTube. Lo buscás ahí, mi cuenta, te suscribís al canal si querés y podés disfrutar de estos videos, de videos favoritos que marcamos como históricos, también de informes anteriores y informes del fin de semana y un montón de cosas más. La verdad que no tiene desperdicio. Y como siempre, nos podés encontrar en www.fusionturismocarretera.blogspot.com.ar Nuestra página web donde subimos todas las noticias del automovilismo nacional, también nuestra fanpage en Facebook, Fusión TC, donde subimos información al instante, nuestra cuenta en Twitter, arroba hfeijófusiontc, todo junto con mayúscula, y por supuesto nuestra página www.fusiontc.blogspot.com.ar para todo lo relacionado con el automovilismo zonal y www.fusiontc.internacional.blogspot.com.ar ¿Querés compartir los programas de radio con nosotros de Fusión TC Radio? Lo podés hacer los miércoles a las 21. Estamos con el violazo, una visión distinta del automovilismo, compartiendo equipo con Gustavo de Ben Gallo, Dado Travichet, Daniel Pérez Rodríguez, Daniel Nono Chisari, Roque Blanco y Quien Les Habla. Estamos todos juntos, la banda del violazo, a partir de los miércoles a las 9 de la noche por AM Contacto 1460, la radio del tango y el deporte argentino en su vigésimo aniversario, www.amcontacto.blogspot.com.ar También lo podés escuchar en la página de Fusión TC. Y además, por supuesto, estamos los lunes y jueves de 19 a 20 con D. Semáforo Bandera con la conducción de Javier Mujica, Edgardo Borbena, Quien Les Habla. Nos encontramos ahí con toda la actividad nacional e internacional y también la actividad de la provincia de Santa Fe y de la zona que cubrimos habitualmente, la compartimos juntos. Acordate, seguinos ahí en Fusión TC que vas a enterarte de todo. Además, nuestro programa de radio de automovilismo para todas y todas, martes y viernes de 13 a 14.30, seguramente estaremos en el día viernes con toda la previa, con todo lo que pase a pleno, con la categoría del Super TC2000 que se estará presentando, como te dije, en San Juan, perdón, en General Roca, junto al TC2000, la FIA Línea Competiciones y también la Fórmula 2.0. Por mi parte, nada más, ha sido un placer estar junto a ustedes. Quédense con más información en las páginas que les mencioné anteriormente y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles en el programa número 3 de Automovilismo para todos y todas TV, aquí, por Fusión TC, unidos por tu pasión. Chau, gracias y hasta la próxima. Chau, gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Correvoleo, Club de Negocios Ellas al Volante, Blog de Aila Emporta La Ulogia, Radio de Folclore Puesta del Sol, Complejo Turístico Integral Avenida Primera y Campos de General Lavalle